TUMAR LONÓ LA CAMPANA Y EL FÍN DE SEMANA SE DEJA VER LA ESLIDO DE TRAJE LUJUIA SALVAJE BOJO MI PIER Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Tus labios, mis dientes, bocado crujiente, rico pastel Fuego en tus pupilas, tu cuerpo destila tequila y miel Si Dios puso la manzana fue para morder Ay Dios, te quemo abrazadito hasta el amanecer Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Quiero pensar que no eres real No parece natural, metal Así te pones a pelar Que te ponga freno cuando estés panasudado Amale el video pa' sentir tu flow Diseñarte niña pa' llamar la atención Te mantienen tensión sin bajar la presión Y si no lo tienes que dar despecha de inspiración Estoy vampiro bien demente En lo oscuro y sin la gente Ven despacito y educamente Amarradito bien demente La fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita Una mordidita, una mordidita Una mordidita de tu boquita Una mordidita, una mordidita Una mordidita Está picadita, ita, ita, ita Está picadita, ita, ita Está picadita, ita, ita Llegó la fiesta pa' tu boquita Toda la noche, todito el día Vamos a bañarnos en la orillita Que la marea está picadita, ita, ita, ita Paz, 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 paz